El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa de la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días El programa 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 de Jesucristo de los Últimos Días En el cielo se oye Porque la iglesia Vamos a celebrar a Dios 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 Envíe a tu poder, Señor Envíe a tu poder, envíe a tu poder Envíe a tu poder, Señor Envíe a tu poder, envíe a tu poder 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 Cuando Cristo ven, nos vamos a la gloria, cantamos aleluya, eres mi salvador. Vamos a bailar así. Vamos a bailar así. Vamos a bailar así. Vamos a bailar así.